Proyecto Votan Desde el Coxmos para el mundo Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento De mi pensamiento Mis pensamientos Pensamientos del corazón Mi filosofía, mi filosofía, mi filosofía es que la danza es divertida y aprender cómo danza también es divertida De mi pensamiento Mis pensamientos